La policía está en espera de los resultados de la autopsia realizada a Guillermo Sauceda. Él es el hombre de 59 años cuyo cadáver fue hallado dentro de un basurero el lunes. Tres de sus familiares han sido imputados cargos de abuso de un cadáver. Se trata de Michelle Castañeda, Emma Prado y Martín Sauceda. El cuerpo de Sauceda fue localizado en una casa en la calle Costa Rec Drive luego de que la policía fuera a checar su bienestar tras recibir una llamada de su hija. Al parecer tenía días de no saber nada de él. Vemos a la gente entrar y salir de la casa. Fueron al H.E.V. y regresaron. Vi al hombre hace unas semanas, pero luego ya dejé de verlo. El cuerpo de Guillermo Sauceda estaba en estado de descomposición dentro de un bote de basura cuando los agentes dieron con él. La policía dice que los tres sospechosos al parecer mantuvieron su cuerpo dentro de la vivienda antes de votarlo.